Mientras tanto, Eno, hola, Aña, perdón por encarar a Messi, es que te di y dije, hije de la amiguita, queremos la Champions, aguanta, no, no, espera, espera, se me hace difícil decir estas palabras, de verdad, soy un lobo solitario en busca de una loba, no sabe, tiene que decir, hola, Aña, perdón, por encarar a Messi, es que te di y dije, hije de la amiguita, queremos la Champions, soy un lobo solitario en busca de una loba, soy heroico en Free Fire, los dejo a todos siete segundos, pero, bueno, quieres ser mi bebita, es que te veo y digo, hije de la amiguita, es que te veo y digo, hije de la amiguita, es que te veo y digo, hije de la amiguita, el random, hace mucho que no ponía cimeno, entro a ver el club de fans de Kuno, yo, automáticamente, que extraño, el random está aquí, a ver, a ver, que falta, ala, que, que falta de rematímelo, mandemelo en este canal, va, la falta de respeto abunda por aquí, de los creadores de Madagascar, llega, ven a más casa, sandwich completos, bebida y café especiales a particulares y empresa, puta, que rico, eh, mientras más, de los anuncios de Facebook, hermosos maquillajes para cumpleaños, a solo 19.990, baratito nomás, baratito, ¿cuánto es eso? ¿Pesos? ¿Cómo era la canción de los Minions? Es que no puedo cantarla porque me dio un 83. Así era yo de pequeña, siempre. Este, que turbio. Por eso, joven, me lo voy a tener que llevar preso por exceso de pendejismo. Mi amigo me presenta a su novia, Phil, automáticamente, yo. ¿Te interesa de peros será verdad? Bueno, pues, pongámoslo a prueba. Yo viendo cuánto... No hace falta poner la prueba, es obvio que es verdad. Todas somos fieles. Chapulín. Eso era todo. Yo me río del miedo, carajo. Mi novio es tan fuerte. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Tu novio intentó robarse la luz. Te di la referencia, te di la referencia. Es igualito, ¿no? Es igualito, igualito. Mientras tanto, en el YouTube, ¿cómo se construyeron las pirámides? Bueno, las pirámides se construyeron antes de que Isaac Newton inventara la gravedad. Ajá, exactamente. Por lo que el peso de las piedras no era un problema. Por eso, joven, me lo voy a tener que llevar preso por exceso de pendejismo, jajajajaja. En otras, no han dicho preciera que era bien, ni siquiera, 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 ni siquiera. Estos se cumplan en un instante. No tiene sentido. Míralo. Es increíble. Mientras tanto, en el chat, también, nunca, pero nunca más vuelva a comer brownies de... Hijo de... Me puse a ver Nemo en búten y empecé a llorar porque pensé que me había quedado sordo. ¿Quién mamada? Sordo, banda, sordo. Por eso, joven, me lo voy a tener que llevar preso por exceso de pendejismo, jajajaja. Banda. Estoy nervioso. Banda, estoy nervioso. Estoy nervioso. ¿Perdón? Ya me estoy poniendo nervioso. Mientras tanto, en una foto de perfil... Ay, ala, ay, 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 estoy rochando sensualidad. Fernando Rodríguez Flores. Basta. Basta, son redondos. Ay, ay, qué pasa. No, no, no. No estoy gordo. Tengo mucho pelo y por eso me veo pachonchito. No, 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 otra vez no, otra vez, no, no, no. Chicos, por favor, por favor, chicos, se los ruego, no lo digas, no lo digas. Chicos, cabrón, no lo digas. ¿Por qué estás mongas por todas partes? Ambongus. ¿Qué dijiste, cabrón? Mientras tanto en el top-top. Ya llegué a mi casa. Buenas noches, besos. Daniel, Gustavo, Miguel, Diego, Alejandro, Camilo, Diego 2, Mario. Ya llegué a mi casa. Buenas noches, besos. Claudio, José, Adrián, Maximiliano, Mauricio, Eduardo, César, Patricio, David. No me sorprenda, no me sorpre... Este mono está podrido, va, está podrido. Ya no hay respeto. Golosa. No me juzgues por ser patas lover. Nací por mi madre. Moriré por las patas. Ay, 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 ay. Puta, qué rico, eh. What the fuck, Mr. Beast, burlándose de los venezolanos. No comí nada por 30 días, ¿no? Es un insulto, golpealo, viejo, golpealos a todos. Maldita delincuencia. Me robaron mi meme. ¿Qué? ¿Qué es eso de papi? ¿Tú haces eso? Ah, está bien fría. La taza del barrio. ¿Por qué gritaba así? Ah, está bien fría. ¿Por qué gritaba así? Ah. La taza del barrio. Haces grupo con los vagos Y te toca hacer el trabajo Solo El día de la entrega Chicos, chicos, no, no, chicos No me lo van a creer No me lo van a creer Auron, no, no, Auron, stop No puede ser Luisito edifica Oh, my God Y ve Esto no debería ser posible Ah, pero todo puede ser posible en un multiverso Mientras tanto, en el Discord del Random Tadeo Vera Suscríbete al Random X Ay, ay, ay No serán tus problemas Pero no faltarán las risas Ay, ay, ay Me agrada Tadeo, ah De paso, haz algo con tu vi Con tu vida Tampoco hay que ser tan agresivo, Tadeo Pide que dones un dólar Venezolanos y argentinos Usted no puede pedir semejante cantidad ¿Te parece que somos listos? Mi ex nunca sabrá qué Agüero, chismesito Jocelyn Que lo seguía queriendo A pesar que ya estaba haciendo su vida Y que lo sueño casi diario Triste en mi vida Esto ya no es divertido Es triste Sandro Que el hijo de su hermana Puede ser mío ¿Qué? 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 En otra radio 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 ¿Qué está pasando? Mujer que asegura hablar lengua alienígena Ofrecerá curso a 70 dólares Enseñará todos sus tips Mira, Bart Este es un loquito Imagínate 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 En otra radio Levant Te inland